Estamos aquí a punto de arrancar este 18º Congreso del Partido Popular Nacional bajo el lema España Adelante. Y yo creo que va a ser el Congreso del debate de ideas, del debate de proyectos, de cómo reinventarnos también para adaptarnos a las nuevas demandas, a las nuevas inquietudes, a las nuevas preocupaciones de la gente en la calle. Es decir, que lo que le preocupa a los ciudadanos sea lo que sea el centro del debate en este Congreso. Aquí no estamos debatiendo sobre liderazgo porque todo el mundo tiene claro que aquí el liderazgo está en torno a nuestro presidente, a Mariano Rajoy. Y aquí lo que estamos haciendo, a diferencia de otros partidos, es debatir en torno a las ideas, a las propuestas que mejor nos hagan conectar con la gente, con los ciudadanos y con la calle. Yo creo que ha habido mucha participación, ha sido un Congreso vivo, hay en torno a 4.000 enmiendas. Solamente de mi parte, en la que soy ponente, en la parte de innovación, hay en torno a 170 enmiendas. Y por tanto, ya le digo, yo creo que va a ser un debate, un Congreso con muchísimo debate y cuyos protagonistas son los compromisarios.